En este sentido, hemos aprobado los siguientes elementos adicionales a todas las garantías electorales aplicadas a los procesos anteriores. La generación de un reporte de no duplicidad del voto, la generación de un reporte estadístico del sistema de autenticación integrado, el SAI, la publicación de las funciones de los coordinadores electorales y de los efectivos del Plan República en todos los centros de votación, el aumento en el tamaño del parabán de votación, la incorporación de un testigo por candidato en la sala de transmisión del sistema de información al elector, la incorporación de un testigo por candidato presidencial en la sala de contingencia de miembros de mesa, la realización de una nueva auditoría para la memoria removible con datos en la máquina de votación que se efectuará durante la auditoría de predespacho. También acordamos que vamos a estimular la participación en la verificación ciudadana por medio de un sorteo para premiar a los participantes, porque queremos estimular a los miembros de mesa y a los testigos y a las testigos de los procesos electorales que al finalizar ya todo el acto de votación, que ya se ha pasado por todos los mecanismos que tienen que hacer y todos los procedimientos que deben recordar hacer la auditoría de la verificación ciudadana, que a veces algunas lo hacen y algunos no lo hacen. Nosotros al final vamos a hacer a los días siguientes un sorteo entre aquellas mesas sorteadas para hacer la auditoría de verificación ciudadana y que las hayan realizado.